Vas a llevar juego desgraciado, un ponete perro Se de a la palabra basura Se de a la palabra vinagre No me quieren tirar porque yo se que tienen miedo No pueden contra mi porque a todito me los llevo En esto del palabreo pa mi que no tienen huevos Estoy partiéndolos de nuevo Se creen que son mejores, son pijas de habladores Dicen que van a tirarme y son rumores Si yo no me mencione, no hable mierda en tus canciones Si cuando me ven de frente te tiemblan los puertalones Una vez más para partirte Dime cabrón que pasa que tú no quieres medirte Te cual nivel de que carajo, pa' aprende a ser humilde Si aquí todo el mundo sabe que tus canciones no sirven Dímelo Da Vinci, tu flow es bien pendejo No te conozco en persona pero se nota de lejos Que estás viejo, que estás feo y que estás lleno de complejos Cuidado con tu reflejo que se quiebran los espejos Y es que me sobran agallas Pa' tirarle a cualquiera que quiera cruzar la raya Conmigo no batallan porque ellos no dan la talla Y es que si me sale guaya y no se callan Los pongo a bailar el paso de la magalla No me quieren tirar porque yo sé que tienen miedo No pueden contra mí porque a todito me los llevo En esto del palabreo pa' mí que no tienen huevos Estoy partiéndolos de nuevo No me quieren tirar porque yo sé que tienen miedo No pueden contra mí porque a todito me los llevo En esto del palabreo pa' mí que no tienen huevos Estoy partiéndolos de nuevo No soy rapero, yo soy como un diccionario Le meto bien cabrón porque quiero ser millonario Sonar en tus bocinas, también sonar en el barrio Pero lo que más quiero es poder llenar estadios Tener guerra lirical con raperos de mi altura Para no perder mi tiempo con cantantes tan basura Que solo han grabado un tema y ya se creen en las alturas A mí me da vergüenza que digan que son de Honduras No tienen ni flow, ni letra, ni tampoco estilo propio Yo sueno diferente porque de nadie me copio Ustedes son diminutos, no se ven con telescopio Mi música te motiva, es adictiva como el opio Yo soy calle pero también elegante Al que me tire será mejor que se aguante Que se activen y que se pongan los guantes Que no estoy fácil tenerme de contrincante No me quieren tirar porque yo sé que tienen miedo No pueden contra mí porque a todito me los llevo En esto del palabreo pa' mí que no tienen huevos Estoy partiéndolos de nuevo No me quieren tirar porque yo sé que tienen miedo No pueden contra mí porque a todito me los llevo En esto del palabreo pa' mí que no tienen huevos Estoy partiéndolos de nuevo Ustedes tienen miedo y se les nota Ustedes no pueden tirarse con alguien como yo Necesitan un diccionario Y haber por lo menos estudiado Unos cuarenta años Pa' tirarme Ando con Midnight Yo, el Sargento Clutter De Yerin Leyva John Wise Grábatelo, grábatelo Este soy yo Representando a Honduras Yerin Leyva Así es que se representa Ustedes no tienen miedo Vamos a representar de verdad No con porquería como la que ustedes hacen Dímelo flaco Mazacote JC Vázquez Midnight We did it again